hola qué tal yo soy luzma y ya estamos terminando la receta de hoy son unos deliciosos ejotes fritos con huevos súper fáciles de hacer y muy nutritivos aquí está la lista de los ingredientes le pueden dar pausa para verla con detenimiento y miren lo que hicimos fue quitarle las cabitos las orillitas o puntitas a los ejotes jalando un poco por si traen algún isle enseguida los lavamos los escurrimos y los picamos los dejamos en trocitos como de 2 centímetros pero ustedes pueden hacer los más grandes o más chiquitos según les guste una vez que estuvieron picados los pusimos en una cazuela agregamos agua hasta cubrir los y para sazonar agregamos un poco de sal de mar y los llevamos a la estufa a hervir hasta que estuvieron suaves y los dejamos que se enfriaran una vez fríos los escurrimos y los reservamos esto lo hicimos el día de ayer y hoy tempranito pues ya pusimos una sartén en la estufa calentar agregamos una cucharada de aceite y una cucharada de mantequilla pueden variar la proporción si quieren el aceite se pone siempre con la mantequilla para que la mantequilla no se queme cuando la ponemos sola la mantequilla se puede quemar más rápido agregamos los ejotes todos este es un cuarto de kilo de ejotes más o menos y los vamos a sazonar con consomé de pollo de la marca que prefieran puede ser casero si lo quieren y con ajo seco molido y vamos a estar moviendo para que se frían los ejotes mientras estamos moviendo se va a ver como que tiene un caldito medio lechoso medio blanquecino mientras esté de ese color no vamos a esperar un poco más hasta que esté completamente transparente la grasita y entonces agregamos los huevos son dos huevos para dos porciones es decir dos desayunos pero si quieren agregar dos huevos por persona pues más adelante pongan el doble la cantidad de ejotes y admite el doble de huevos tenemos el fuego por abajo de la mitad de la capacidad de la hornilla para que no se nos queme el huevo y ni tampoco se pegue entonces lo vamos a estar moviendo raspando bien el fondo hasta que estén los huevos a nuestro gusto los podemos dejar medio hechos es decir tiernitos o en cuanto se cuajen o bien esperar hasta que estén fritos también ya eso es al gusto podemos acompañarlos con tortilla con pan como hicimos parte de la preparación el día de ayer hoy el almuerzo estuvo muy rápido entonces pues les dejo el tip espero que les sirva y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo a gris jiménez hasta tijuana que ahorita está heladísimo y está lloviendo mucho cuídense mucho chula y gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes también me encantaría que nos dejaran un me gusta para este vídeo sus comentarios que nos encanta recibir y que lo compartan con todo mundo si no están suscritos invitadísimos a suscribirse ya saben un abrazo bye